Vamos a ver el contexto de este siguiente video No eres dueño de nada Este es un video del Level Up Y aquí está pasando algo muy interesante Y me gustaría que lo viéramos Y debatiéramos porque Estaba dejando la caga en la comunidad de los videojuegos En el video y después hablamos más detalladamente del tema Es cortito, dura 4 minutos Microsoft cerró los servidores de Deku El juego de carreras de mundo abierto Exclusivamente en línea Desarrollado en 2014 Por los estudios Ivory Tower y Reflections El estudio nunca fue la gran cosa Aunque siempre tuvo público A pesar de tener reseñas mediocres Y estar plagado de microtransacciones Mereció dos expansiones y dos secuelas Sin embargo, no estamos aquí para hablar de un juego Más o menos conocido en su época Sino de lo que pasó a partir del pasado 1 de abril Es decir, inmediatamente después del cierre de los servidores En efecto, Ubisoft no solo ha cerrado The Crew Sino que ha revocado la licencia de todos los jugadores que lo compraron Así es, Ubisoft está borrando The Crew de la librería de los usuarios No solo ya no puedes acceder al juego en línea Técnicamente ya no tienes derecho a jugarlo Y el título desapareció del servicio en línea Ubisoft Connect Esto quiere decir que el juego fue revocado Y es como si nunca lo hubieras comprado Esta política ha escandalizado con justa razón a los gamers Pues se trata de una de las instancias más duras De borrado de bienes digitales de la colección de los jugadores Lo cual ha sido equiparado con un robo según muchos usuarios El asunto ha movido conciencias Y algunos piden que nueva legislación para la protección de los bienes digitales Sea considerada en sus países Especialmente en Europa Pero el mensaje de Ubisoft es claro En la era digital no eres dueño de nada Te lo advertimos Te lo advertimos a través de varios videos Y probablemente escuchaste Pero debe quedarte claro Los servicios digitales en línea no venden juegos Venden licencias No venden objetos físicos que puedas almacenar y considerar tuyos Venden el acceso a juegos Y como dichos servicios son cada vez más necesarios para iniciar tus juegos Incluso los de un jugador Puede decirse que no eres dueño de nada Nada en absoluto Porque esa licencia que compraste al mismo precio que un ejemplar físico Puede ser revocada sin previo aviso Si quien expende la licencia lo considera pertinente De ahí que los términos de servicio tengan 800 páginas Y sean una muy elaborada manera de informarte Que, como ya te dijimos, no eres dueño de nada Ahora bien Esta situación no ha dejado contentos a los consumidores Y por ello ha comenzado la famosa campaña Stop Killing Games de Ross Scott De la que hemos hablado en otros videos De acuerdo con el sitio de la misma Las acciones de Ubisoft han dejado sin un bien legalmente adquirido A 12 millones de personas Asimismo, sienta un pésimo precedente para futuros títulos Recuerda, esto no solo puede pasarle un título de carreras mediocre de hace 10 años Sino cualquier juego que tengas en tu librería de Steam Y otros servicios en los que las opciones de lanzar juegos fuera de línea Cada vez se restringen más La campaña es seria Y la prueba de ello es que recientemente se subió una petición al sitio oficial del Parlamento de Reino Unido Para considerar legislación protectora de los derechos de los consumidores en el futuro La campaña dice lo siguiente Exigir a los editores que dejen los videojuegos y los elementos y características del juego relacionados Que hayan vendido a sus clientes en un estado de funcionamiento razonable Cuando finalice el soporte de los mismos De modo que no sea necesaria ninguna intervención adicional para que el juego funcione Como derecho legal del consumidor La idea es fantástica y razonable Y esperamos que la petición que lamentablemente solo puede ser firmada por ciudadanos británicos Ojalá que también se haga esto a nivel a todos los países Por el momento aún no llega a las 10 mil firmas requeridas Sin embargo lentamente está ganando tracción y podría alcanzar esa cifra de manera inminente La pregunta es ¿Tendrán éxito? Después de todo The Crew no es un juego tan relevante como para garantizar una respuesta masiva Pero creemos que lo importante es sentar un precedente No está lejos la era en que los videojuegos en línea famosos o importantes en el pasado Se vuelvan injugables Lo importante es que el problema se dé a conocer Y de ser posible que se cree la legislación preventiva Para evitar que dichos productos sean borrados de las cuentas de los usuarios Es lo justo Así que recuerda Aunque no puedas apoyar esta campaña Ten conciencia de lo que está ocurriendo Y apoya y promueve marcos legales para que en tu país Las compañías no puedan salirse con la suya ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas campañas? No olvides dar like, comentar, suscribirte para el mejor contenido de videojuegos en español Solo aquí en Level Up Nos vemos Ya, eso es lo que quería explicarles ¿Por qué quise que viéramos este video? Porque está quedando la cagada en la industria de los videojuegos Y no solamente en esto Sino que en las películas, en la música En todo lo que nosotros consumimos de manera digital Claro, en el comienzo cuando te dicen Oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es ese juego que tú gastaste? 80 lucas 70 mil pesos 90 dólares para mis amigos extranjeros El juego que compraste a 100 dólares Ya se borró Se borró Porque la casa, la editora El dueño del juego Dijo que ya no... Que este juego se debe borrar Porque no era tuyo el juego Lo que hiciste tú es Comprar Que te arrendaste una licencia que acabó Eso es terrible Porque Piensa ahora Piensa en ahora 2024 Si alguna vez se van a comprar un juego digital Por ejemplo ahora No sé El Sparking Zero O el Silent Hill 2 Remake Que saldrán pronto Si lo compran en digital Eso realmente Esos juegos no van a ser tuyos Son Prácticamente tú lo compraste para jugarlo temporalmente Y... No es solamente en los videojuegos En las películas También está pasando Hace poco Fumination Se acabó Se acabó la empresa Fumination La empresa de distribución de anime En Estados Unidos Y toda la gente Que compró Blu-rays De algunos animes Tenían un código Un código digital Que cuando tú compras películas Esto fue muy boomer lo que les voy a decir Cuando tú comprabas películas Tenías un código digital Donde podías descargar la película Y verla en plataformas de streaming Por ejemplo Compraste una película de Dragon Ball Y con el código Tú le ingresas Y eres dueño de la copia digital ¿Cachai? Pero no era tuya la copia Era prestada Que es lo que pasa Que cuando se acabó Fumination Muchos animes Desaparecieron Rotundamente desapareció Por ejemplo Si te compraste What Out Saltsman Por ejemplo Gini Kuman Compraste la serie En Fumination Cataste 70 80 dólares El día siguiente Desapareció la wea Porque realmente Nunca fue tuyo Lo que tú hiciste Fue prácticamente Arrendar la licencia Por un cierto tiempo Esto también pasa Con la música La música Por ejemplo Si un día en compra música En iTunes O en alguna plataforma Digital Tampoco es tuya la música Y si un día al otro El artista No quiere No quiere más vender Su canción La canción que le compraste a él Se borra lamentablemente Esto no sucede Cuando tú compras cosas En formato físico Porque ese es el producto Es tuyo Claro Es la misma faceta Si tú compras una película No la puedes Transmitir a otra gente Es tuya ¿Cachai? Es tu película La podís tener para siempre Igual que un juego Igual que una película Es tu propiedad Obviamente No puedes compartir Tu propiedad O divulgar tu compra Que eso ya rompería Los derechos de autor Pero es tuya Y va a estar para siempre Tuya En el caso De lo digital No Un día para el otro Las empresas Se ponen weonas Pueden borrar Todas las cosas Que tú quieras Algunos me van a decir Pero chile A mí no me afecta Esta weá Porque yo Compro películas Compro videojuegos Compro en físico Y acá hay un problema Últimamente Las empresas Están tomando La decisión De eliminar Lo físico Los juegos Las películas Y la música Cada vez Se están reduciendo Van a Incluso Hay una suposición Que en unos 5 años más Ya no habrían películas En formato físico Habrían algunas Pero serían igual Que los vinilos Algo para un Público de nicho ¿Cachai? Todo el consumismo Que nosotros vamos a ocupar Va a ser digital Realmente me gusta Consumir juegos digitales Películas digital Música digital Es mucho más cómodo Es mucho más factible Especialmente En los videojuegos Antes era una paja Ahí en una tienda Imagínate Cuando me compré El último Yakuza Like to the Dragon Para mí fue una paja Ahí A buscar en las tiendas Hola buenas tardes Tiene el Yakuza Si, si lo tenemos Y fue una paja Buscarlo ¿Cachai? En vez de haberme Lo comprado Desde la Play Store Desde la PlayStation Store Tuve que ir a una tienda Pero Yo quería ese juego Porque lo quiero para mí Lo quiero para siempre Ese juego Lo quiero en físico Porque Lo quiero tener Hasta cuando me muera Pero lo digital Pero lo digital no Porque un día Elon Rossi Seca Anda enojado Y quiere borrar Todos sus juegos De su librería De Steam Voy a perder Los Yakuza Voy a perder Los Sonic Porque eso No me garantiza Que eso Ha sido bastante Tendencia Y bastante movimiento Que un grupo De personas Están Pidiéndole al gobierno Que hagan Leyes del consumidor En productos digitales ¿Qué significa esto? Que por ejemplo Se haga una ley Que tú Cuando compres Algo Que sea Digital Sea tuyo Sea tu propiedad Por ejemplo Si te compras Un juego El Te compras No sé Roblox 2 Cuando salga Y Roblox Sacada Por ejemplo Si ahora los servidores Igual tú Podés seguir jugándolo Porque es tuyo Lo compraste ¿Cachai? No Ellos no te pueden Dar una excusa De borrar tu juego O quitártelo Porque realmente Esa es tu posesión Es tuya Y ahí Debería haber una ley Que conforme eso Y no solamente En los juegos De PC Sino que en todo En las películas En la música En la literatura Porque también la gente Compra libros digitales Cualquier compra Que hagas digitalmente Tiene que tener Algo que ver Y que sea tuyo Y que sea siempre Para ti Y Ahora Pueden haber Algunas cositas Mejoras Porque claro Algunos pueden decir Ah me compré esta película La voy a vender Es tu cuenta ¿Cachai? Y ahí Tiene que haber una Bueno En la ley Tiene que haber Alguna cosa Que sea parcial Entre consumidor Y producto ¿Cachai? Pero El punto Es que te den Una especie De seguridad A las cosas Que compras Yo Me encanta Comprar juegos digitales Me encanta Me fascina Pero me da miedo Que estas guas Que están pasando Porque yo he gastado Mucha plata Yo les conté Lo que me pasó Con Overwatch Bueno Los que no sepan Les cuento Yo me compré Overwatch Dos veces El juego de Overwatch Una vez Lo compré digital Para el Play 4 Y el otro Lo compré Para el Switch Blizzard Decidió Blizzard Decidió Cerrar Overwatch 1 Y Y Hacer el 2 Y Yo Con las cosas Que yo compré Perdí Todo Todas mis skins Todo el dinero Que tenía en ese juego Porque tenía unas monedas Antes de que se volviera Free to play Lo perdí todo Yo reclamé A Blizzard Un montón de veces Y ellos no me dicen Nada Y ellos no me dicen Nada Porque no sienten Con la necesidad De ayudarme Porque según Las reglas De esa hueá Te dejan claro El juego No es tuyo Y las cosas Que tú compraste Se pueden perder Y nosotros No nos vamos A responsabilizar Por eso A mi me da Una rabia enorme Y por eso Yo no juego Overwatch últimamente Porque tanto tiempo Que le invertí Económicamente Y de mi tiempo Se perdió Y no puedo luchar Por eso Esa hueá Yo lo quería Para siempre Que allá en Overwatch Mis cosas Mis skins Las agarré Hasta el último De mi vida Lo perdí A mi me da miedo Fortnite Porque si un día Fortnite se pone One y borra Toda la skin Voy a Mis 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 600 dólares Que invertí En mi cuenta Se van a perder Porque realmente Las empresas Te dicen Hermano Lo que tú compraste No es tuyo Asume Que un día Lo vaya a perder Todo Y no te vamos A devolver la plata Porque es Un Es Un préstamo De servicio Y ahí Te sentís Invulnerable A las A las Que hacen Las compañías Por eso Me gustaría Que Que esta 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 ley Se vuelva Popular Y que nosotros Exijamos Una manera De Autentificación A los productos Digitales Tanto que nosotros Molestábamos Por lo NFP A lo NFT Una mierda Ahí funcionaría Muy bien Lo NFT Lo NFT Ahí Funciona Bien Porque lo NFT En cierta Manera Bueno Alguien me puede Corregir la caja Los comentarios Pero Yo entendía bien Que los NFT Eran algo Que tú Compras Y que es de Tu propia Es tu propia Propiedad Por ejemplo Si compras un GIF O una imagen Estudia la Wea Y si la Wea La quería Puedes hacer la Wea que tú Quieras Venderla Revenderla Pueden hacer lo Mismo con los Productos Digitales Un NFT Que sea Una Película Un Juego Una Música Un Disco Y tú Puedes hacer lo Que quieras Con eso Porque es Tuyo Si quieres vender El juego Hazlo Es Tuyo Tú lo Pagaste Ojalá Ojalá Podamos hacer esto Porque yo lo Digo Ahora No importa Esta wea Si Algunos Decís Que me Importa Si yo No compro Nada Mano En unos Die años Todo lo Que tú Vas a Comprar Vas a Hacer En Internet Todo Todo Hasta Hasta Una Simple Gorrita En Tu Juego Va a Ser En Internet Todo Lo Nuevo Se Va a Consumir Digitalmente Cualquier Cosa Por ejemplo Si tú Querís Comparte Un En Un Futuro Querís Leerte Un Libro Te Lo Voy a Tener Que Comparte Digitalmente Porque Ahora Se Está Hablando Que En Un Futuro Dicen Que Ya Los Libros Dejarían De A Poco Sacarlo En Formato Kindle Hace poco Empezaron A Bajar De Precios Los Kindle Que Antes Costaban Como 200 300 Dólares Ahora Lo Que Quiere Hacer Amazon En Un Futuro Año Es Que Los Kindle Sean Para Todos Cachai Así Que Cueste Como 10 20 Dólares Para Que Te Compril Los Libros Y Además Amazon Lo Que Quiere Hacer Es Abrir Varias Tiendas De Ventas De Libros Digitales Puedo Tenir Amazon Tienda Book Book Por Ejemplo Y En Un Futuro Comprar Libros De Manera Digital Así Me Parece Bien Así Comprar Libros Digitales O Manga O Comic Porque Ya En Cierta Manera Algunos Que Pueden Ser Ultramente Puristas No Chiri Como Dices Eso Hay Que Comprar Los Comic Los Mangas Formatos Si Que Siga Habiendo Eso Pero Cuál Sería Tu Librería Digital De Comic De Libros Sería Más Barato También Porque Seamos Sinceros Un libro Es caro Porque Es algo Impreso Una Película Es cara Porque Es algo Impreso Un juego Igual Un juego Es más Caro Por la Producción Y toda La Gente Que Está Metida Pero En Un Libro Sería Un Poquito Más Barato Porque No Es Físico Y No Hay Papel Y Esa Wea Sería Un Poco Más Barato Pero Eso Debe Ser Tuyo Tiene Que Haber Algo Que Te Garantiza Que Lo Que Estás Ocupando Te Pertenece Es Tu Producto Así Que Ojalá Le Vaya Bien Ojalá Que Esto Se Vuelva Viral Y Que Toda La Gente Luche Para Que Tengamos Derechos Más De Consumidor Y Que Las Empresas Culias Como Nintendo Porque Si Nintendo Una Lo Que Pasa Con Sus Juegos Que No Le Da Retro Compatibilidad A Los Juegos Como Lo Paso Con Wii Con La Consola Virtual Para Explicar Una Guaya Muy Rapida Nintendo Tiene Una Consola Virtual Juego De La Nintendo 64 Super Nintendo Bueno Cuando Se Acabó La Wii Y Se Ganó La Wii U Teniste Que Volver A Comprar Los Juegos De Nuevo Si Ten Porque No Había Retro Compatibilidad Y Tampoco Nintendo Quería Y Tenías Que Volver A Comprar El Juego Que Es Lo Que Pasó Que Después Sacaron La Switch Y Todos Los Juegos De La Consola Virtual Se Perdieron Se Perdieron Todos Los Juegos Los Juegos Del DS Los Juegos Del Nintendo 64 Los Super Nintendo Y Todos Esos Juegos Ya No Los Puedes Jugar Tenés Que Tener Una Wii Un Prácticamente Y Ahí Yo Te Digo Puta Nintendo Que Te Gusta Tirar Páginas Web De ROMS Te Gusta Tirar Con Tu Abogado Pero Tú No Pensás En Los Consumidores Que Pasó Con Toda La Gente Que Compró Los Juegos De Manera Digital En la Wii Y Que No Pudieron Poder Volver A Jugarlos Porque Lo Tenían Que Chirri Es que No Entiendes Mentira Es que Chirri Tú No Entiendes Traspasar Los Juegos De La Wii U A La Switch Es Difícil Mentira Mentira Porque Nintendo Tiene A Programadores Muy Buenos Para Poder Traspasar Todos Esos Juegos A La Consola Switch Pero No Lo Hicieron ¿Por qué? Porque No Quieren Que Esos Juegos Sean De Tu Propiedad Quieren Que Tú Lo Vuelvas A Comprar Y Ahora Lo Que Están Haciendo Es Que Vos Tengáis Suscripciones Para Que Te Dejen Bien Claro Que Estos Juegos No Son Tuyos Son De La Suscripción Y Si Nintendo Un Día No Quiere Más Suscripción Se Que Esos Juegos Los Pueda Volver A Jugar En Mi Cuenta Imagínate La Gente Que Compró Todos Los Juegos Digitales Para El 3DS Los Perdió Los Perdió Los Que Gastaron 200 Dólares En Puros Juegos Digitales En 3DS Ya No Los Pudí Recuperar Y Eso Eso Ojalá Que Esta Ley Se Le Vaya Bien Se Popularice Y Vamos Hay Que Luchar Más Por Los Consumidores Empresas Culeadas Que Dejen De Meternos Picos Por El Ojo Sony Xbox Nintendo Steam Apple Google Y Toda La Gente Que Venda Productos Digitales Tienen Que Dar La Opción Que Esos Productos Sean Tuyos Y Hagáis Lo Que Quieras Con Tus Productos Si Quieres Vender Tu Producto Que Se Haga Si Quieres Prestar Tu Producto Que Eso Tu No Eres Dueño De Nada De Nada De Nada No Eres Dueño De Los Películas No Eres Dueño De La Música No Eres Dueño De De Videojuegos Termina Aga Ay Mi Mano Con Se Toma Me 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 Tud 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 Tud